Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. ¿Por qué nos congregas y nos das tu amor? Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Amén.